No te atreves. No, papá. Tú eres el amante de mí. Papá, basta. Lávate. Papá, basta. Déjame. Karen. 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 Hija. 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 Qué bueno que aceptaste que comiéramos juntos. Así podemos conocernos mejor. La verdad es que no sé nada sobre ti y me encantaría saberlo todo. No tengo mucho que decir. Voy a la prepa y soy una chava normal. Déjame decirte que te pareces mucho a tu mamá. Al verte, me recuerdas mucho a Sochiti. Eso es lo que me dice también mi otro papá. Karen. De veras estoy muy nervioso. Yo quiero estar contigo el resto de mis días. Estoy muy arrepentido por todas las errores que he cometido. Te quiero mucho. Así que me estás viendo a la cara. ¿Qué haces aquí? Te seguí para comprobar que me estás poniendo en los cuernos y con una escuincla. Estás imaginando cosas. Eso dices. Pero no dudaré que eres tan depravado para andar con una menor de edad. Pero por favor, deja de repetir esa locura. ¿Entonces me haces con esta niña? ¿Por qué estás con ella? Porque es mi hija. Karen es mi hija. Y acabo de conocerla. Por supuesto que vamos a divorciarnos. Me has estado engañando todo este tiempo. ¿Cómo te hago entender que hasta hace apenas unos días supe de la existencia de Karen? No te creo. Y no quiero volver a verte. ¡Lárgate! Y no vuelvas. ¿Por qué estás corriendo a mi papá? Porque es un mentiroso que me engañó. Tiene otra hija. Es verdad. Sí. Pero estoy tratando de hacerle entender a tu mamá que lo acabo de descubrir. Les juro que les estoy diciendo la verdad. Yo sí te creo. ¿Te vas a poner de su lado? Sí. Porque mi papá siempre ha sido un hombre honesto. Entiéndelo, Saray. De haber querido ocultar la verdad antes ya lo hubiera sabido. Me paso todo el día en la zapatería y de ahí me vengo a la casa. ¡Pues ya no más! ¡En este momento sales de nuestras vidas! Si mi papá se va, yo me voy con él. ¿Serías capaz de dejarme? Sí. Porque no escuchas razones. Entiendo que estés enojada. Pero esto no significa que mi papá se tiene que ir. Tienes que escucharlo con calma. Saray, debemos hablar para que no se separe esta familia. Siempre he sido muy consecuente contigo. Pero esta vez te toca aceptar esta situación. No debiste buscar a tu padre biológico, Karen. Me sentí acorralada. Fue por desesperación, abue. Siento como si me estuviera quedando completamente huérfana porque mi papá se volvió como un fantasma en la casa. Tal vez, pero no creo que haya sido el mejor momento para que conocieras a Juanma, ¿no? Ya sé, pero las cosas ya están hechas. No las puedo cambiar. ¿Y tu padre? ¿Ya lo sabe, Lorenzo? No, te digo que no quiere hablar conmigo. Pues tendrá que escucharte aunque no quiera. Porque si no será peor si no se enterara de la verdad. Vamos, vamos, ve. De una vez, de una vez. Que te escuche. Papá, espera, tengo que decirte algo. Otra vez con lo mismo. No, es que tienes que saber que... No, papá. Papá, por favor, espera. Espera, papá. ¿Sí? Supongo que usted es Lorenzo, quien ha criado a Karen. ¿Y usted quién es? Soy el padre biológico de Karen. Vengo por ella. ¿Cómo te atreves? No, papá. Fuiste el amante de mí. Papá, basta. ¡Lávate! ¡Papá, basta! ¡Dájame! Karen, Karen, Karen. Hija. 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 Híjate. ¡Yábrele una ambulancia, por favor! Hija. Karen. Por favor. ¿Cómo está mi hija? No tenemos noticias aún. Ya, lárgate. No tienes nada que hacer aquí. No es momento de armar un escándalo. Antes que nada esté el bienestar de Karen. Parientes de Karen Montes, somos nosotros. ¿Cómo está? Fue una contusión severa. Deberá permanecer en observación durante toda la noche. Pero ya está despierta. ¿Podemos verla? Lo siento, pero solo preguntó por el señor Lorenzo Mono. Yo soy. Venga conmigo. Sí. No, este. Te espero. Papá, perdóname. Perdóname, te juro que iba a decir lo de mi papá biológico, pero fue cuando llegó y ya no me dio tiempo. Lo busqué porque ya no quiero verte. Fue un momento de desesperación. Rodi, no me digas nada. Tengo que hacerlo porque ya no quiero que te comportes así conmigo. Perdóname. No sabes cuánto me duele ser el culpable de tu dolor. Perdona. Perdona tanto dolor que te he causado. Cuando te tuve entre mis brazos, me di cuenta de todo lo que te amo. Mi dolor me cegó. Pero el amor que siento por ti está intacto. Nada lo podrá borrar. Ahora sé que ese gran amor va a ser el origen del perdón. No sabes cuánto falta me han hecho tus abrazos. Y a mí los tuyos. Y te prometo que a partir de este momento voy a hacer todo lo posible por sanar tus heridas. No me dejes de llamar papá. Porque eso es lo que soy. Tu papá. Papito. Afortunadamente tu golpe no tuvo consecuencias. El doctor dijo que lo mejor unos dolores de cabeza que se irán quitando. No quiero ser imprudente ni nada, pero ahora que se sabe todo, me gustaría saber qué va a pasar. Le pido que le demos tiempo al tiempo. Entiendo que quiere estar cerca de Karen, pero lo que vimos fue un torbellino y creo que debemos ser prudentes. Sí, estoy de acuerdo. Lo que menos queremos es que ella salga afectada. Estaré en contacto. Con permiso, buenos días. Buenos días. ¿Permitirás que me acerque a Juan Manuel? Al principio me costará, pero voy a hacer todo lo posible por aprender a aceptar esta situación tan diferente. ¿Y qué va a pasar con mi abuela? Voy a hablar con ella para limar a las presas. Entiendo que no debo desquitarme con nadie por lo que hizo tu mamá. Y a ella también la voy a perdonar. Porque sea como sea, su ocho me dio a la hija más maravillosa del mundo. ¡Gracias! Cuando se acercó a Juan Manuel,